Desde hace tiempo he intentado conocerte Buscando una manera u otra de acceder a ti Yo te quiero como y como un muerto quiere vivir Bebecita yo creo que tu naciste pa' mi Júrame el intento, ando divirtiéndome Chorita frondeándome, después que pruebes te he dicho morir amándome Ella tiene en sus ojos de un ángel Su marido se que te arreglaste Me llores por un hombre que no te ama Una noche por ahí la madre se pone jodiendo en sus ojos de un ángel De esos que no te dicen al instante De esos que inducen al besarte, no Moriré sin probarte Ella tiene en sus ojos de un ángel Su marido se que te arreglaste No llores por un hombre que no te ama Una noche por ahí la madre se pone jodiendo en sus ojos de un ángel De esos que no te dicen al instante De esos que inducen al besarte, no Moriré sin probarte Si tú tienes en sus ojos de un ángel Tu marido se que te arreglaste Pero yo nunca lo veo en la calle, bebé Dime con quién él ando y yo te diré quién él es Si todos los hombres son iguales porque tú estás con él Tú eres como una guapa animada A ver, chingando con otra mujer la estoy pensándote Imagino que estoy rompiéndote y maldiéndote De esos que no te dicen al instante De esos que inducen al besarte, no Moriré sin probarte De esos que no te dicen al besarte, no Moriré sin probarte Y tú tienes en sus ojos de un ángel No pongo la música 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 No pongo el술 No pongo la quédate Pero tu co 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 Pero tu marido se que nos aunque sin probarte Oh, oh, oh